El 50 aniversario del Instituto Nacional Camoapa Deposita tu donativo a la cuenta en dólares Al número 8315-0146 Y a la cuenta en Córdobas Al número 8305-01270 En Bancentro El Instituto ha sido la base del desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad Celebremos con nuestro aporte económico y participación en todas las actividades Luz, Cultura, Amistad El futuro de Nicaragua está En la empresa privada comprometida con la democracia y la economía Nicaragua Empresaria El programa de difusión radial del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP Nicaragua Empresaria Treinta minutos de vibrante información Nicaragua Empresaria Fortaleciendo al empresariado Hacemos grande a Nicaragua Escúchelo de lunes a viernes A las nueve y treinta de la noche Por esta emisora Nicaragua Empresaria Nicaragua Empresaria Escuela y taller de costura Laura Vicuña Le ofrece elaboración de trajes para toda ocasión Formales, de bodas, quince años, primera comunión y más Bordados, personificado de prendas de todo tipo y diseño Matrículas abiertas para quienes deseen aprender costura Solo mayores de dieciocho años Escuela y taller de costura Laura Vicuña La Orden Franciscana de Camoapa Te invita a conocer más sobre la vida de nuestro santo patrono San Francisco de Asís Y ser parte de esta hermandad Hazme un instrumento de tu paz Tú eres la persona invitada Acércate y vuélvete instrumento de la paz del Señor La Orden Franciscana te espera todos los sábados a las diez de la mañana en la Iglesia San Francisco de Asís Señor, hazme instrumento de tu paz Desde la novia de los amores del sol La tierra del morir soñando Y el sombrero de pita Radio Camoapa Abriendo caminos de hermandad En una misma frecuencia Radio Camoapa Radio Camoapa Radio Camoapa Dale Camune Gracias. 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 Gracias.